Hoy en día el crimen es un chiste En la salera de Don Cangreno, en Dios la baila está la rampa Todos peleando por estar arriba, y el juega vivo aquí nunca falta Todos peleando por el poder, no importa quien haya que joder ¡Cuidado! Es pura mafia, pura política, con personajes de cada día Es la lucha por el poder, te morirás de risa con lo que vas a ver No se puede creer en nadie, no se puede confiar en nadie Y al final, ¿quién ganará? Eso nadie lo sabrá En la salera de Don Cangreno, en Dios la baila está la rampa Todos peleando por estar arriba, y el juega vivo aquí nunca falta Todos peleando por el poder, no importa quien haya que joder Y a continuación, toda la banda Camaleón, Menese, González, Cero, Martinelli, Rocky, Olga y Marisol La caldera de los cangrejos ¡No hay más nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienlo! No te pierdas la caldera de los cangrejos La mejor comedia del año ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡P*** de huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡P*** de huevo! Dale, aléjala ¡Hola! ¡Guarde la paloma esa, por favor! ¡P***! ¡Dale, pues! ¡Mandala! ¡Nuria, tú estás medio de reo como viéndolo, eh! ¡C*** de madre, ¿qué pasó aquí? ¡No quedé! ¡Que ni vente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos pa' la perrera! Dale,�, dame rem faculty ¡C*** de DEREK! ¡No debe tener un recordedamyo por parte de esta! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aqción! ¡J ventiló por el día! ¡Bueno! ¡Impenos! siatever el gallatón de aceite Hablando con Feri, vamos a ver, pero te digo en la hora que el Martinelli ese, yo no sé si es Martinelli's o Martinelli's. Martinelli's. Dale, uno, dos, tres. ¡Cállate que! ¡Esa es culpa de usted, esa es culpa mía! ¿Por qué usted me dejó a la Rosario que se vayan? ¡Cállate que!